Las vacaciones se aproximan. Tendrás tiempo para divertirte, jugar con los vecinos y gozar de la tranquilidad del hogar. Los Simpsons, lunes a viernes, 8 de la noche. TV7 Para que ningún mosquito se meta en tus sueños, Baigón Plaquitas, la única plaquita. Esta es una escena muy frecuente. ¿Eh? ¿Otra vez? Presentamos nuevo pétalo jumbo doble rollo, con el doble de hojas que un rollo común. La resistencia a toda la suavidad de pétalo, ahora dura el doble. Nuevo pétalo jumbo doble rollo, la calidad que tu familia merece. ¡Wow! ¡Doble siesta! Te presentamos el plátano más dulce, más cremoso y con dos sabores que se pueden mezclar. ¿Adivinas? Nuevo Dubalín Plátano Avellana. ¡Dubalín! ¡Se robó a nuestro Wix! ¡Tras él! ¡Viene la nave! ¡Vamos por el Wix! ¡Ya la hicimos! ¡Cacha el Wix! ¡Por aquí! ¡Ata! ¡Escapemos por allí! ¡Estamos atrapados! ¡Guate! ¡Ayúdenos gritando! ¡Quiero Wix! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Hago la leche con Wix! Wix. Demasiado rico para tomarse despacio. Pobres. Las engañaron. Les dieron alas. Creían estar seguras y protegidas. Sabaclip sí te cumple. Su nueva cubierta sensasec es tan suave que no se siente. Y sus alas se fijan sin complicaciones para mantenerla en su lugar. Que no te den otras alas. Ponte al día. Ponte Sabaclip. El programa de hoy va a estar sensacional con los amores de Luis Miguel, de Lucía Méndez, de Keis del Castillo. Vamos a ver cómo se dujo a Ana Patricia Rojo, a Constantino Costa. ¿En la novela que están grabando? En la novela nueva, exactamente. ¿Qué tal? Y por supuesto vamos a comentar de quién cachó a Cristian Castro y con quién en Estados Unidos. Hoy en Ventana... Ventaneando a las 9 de la noche por el 7.